bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando una película estrenada recientemente en hbo max para que vean que les traigo variedad en esta ocasión vamos a estar comentando la película de little things o pequeñas cosas o pequeños detalles como se puede traducir en algunos lugares y en esta ocasión te voy a comentar qué tal me ha parecido esta película si creo que es una buena cinta o en realidad no lo es tanto antes de continuar como siempre recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta película y si ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció the little things dicho esto comencemos con la review y en esta película básicamente vamos a tener a tres grandes actores por un lado a Denzel Washington en el papel de Joe a Rami Malek en el papel de Jim y a Jared Leto en el papel de Spiderman que desde ya va a ser el villano de esta película pero bueno en esta cinta de thriller o al menos la podemos categorizar como un thriller lo que vamos a ver es que básicamente por a inicios de esta película una serie de asesinatos de mujeres comienzan a aparecer en la ciudad de los ángeles y por mera casualidad el personaje de Joe va a ir a incluso para como a buscar una cierta evidencia para otro caso en su pueblito medio abandonado y a las afueras de los ángeles o al menos un tanto cerca de los ángeles por mera casualidad se va a enterar de este caso y el personaje de Jim lo va a entre comillas invitar a que vayan a investigar justo el hallazgo de una nueva chica asesinada y es aquí cuando básicamente el personaje Joe se va a dar cuenta o va a relacionar esta muerte con un caso anterior que él tuvo varios años en el pasado y que a la fecha no ha podido resolver y en realidad es un caso que aún la atormenta por todo lo que conlleva esto de al final de cuenta no haberles cumplido básicamente a las víctimas con atrapar al responsable de estos actos entonces aquí es cuando básicamente arranca esta película punto positivo de esta cinta a mí yo sé que es una película por lo que he visto en internet que causó polémica por el final que posee yo al menos si tengo que decantarme me decanto porque si a mí es un final que me gustó esta película y lo digo abiertamente no es un final que te vaya a explicar absolutamente todo lo que ocurre para nada de hecho es un final bastante abierto y yo al menos lo celebro porque pues me permite a mí como espectador básicamente darle una interpretación o al menos idear o imaginar qué es lo que realmente ocurrió y si sin que al final de cuentas la película me dé todas las respuestas a las preguntas que te vaya a ir planteando así que por el lado del final yo me decanto porque si es un final que me gustó y lo tengo como punto positivo por otro lado Jared Leto en esta película interpreta a este individuo que es a momentos atemorizante pero por otro es un tipo que te causa un odio y que además es un individuo que camina extraño tiene una anatomía un tanto extraña o sea ya te causa un mal rollo sólo de verlo y que además es fanático de los crímenes por lo cual es un tipo muy inteligente y que va a saber darle la vuelta básicamente a todas las situaciones por las que se vaya a tener que enfrentar en esta cinta haciéndole la vida bastante complicada a Joe y a Jim para intentar inculparlo o realmente saber si es que él es el responsable de todas las muertes de las chicas que han ido apareciendo por otro lado esto de que el diablo está en los pequeños detalles es y que es una frase de WandaVision que también la estoy viendo pero prefiero traer el vídeo hacia el final o cuando ya se haya terminado de emitir cerramos paréntesis esto de que el diablo está en los detalles y que a esto va básicamente el título de la película con pequeños detalles o pequeñas cosas están muy bien planteados esa es una película que hay que estar atento constantemente para ser minucioso porque a veces no sé una simple lata de cerveza en realidad te puede llevar a una pista o a encaminarte en alguna hipótesis dentro de la película así que hay que verla con cierto cuidado y bastante atento esta película y por un lado que me gusta cómo se va a tratar en esta cinta esta obsesión por al final de cuentas conseguir la verdad como esta obsesión que va a presentar tanto el personaje de Joe como el personaje de Jim los va a llevar a muchas veces transitar por una zona bastante gris o a traspasar ciertos límites que quizás no lo deberían haber hecho así que ese punto me gustó también bastante en esta película ahora bien punto que quizás no me gustaron tanto es que para hacer un thriller con un asesino en serie en realidad es una película que tiene prácticamente una muerte en escena y el resto son casos ya anteriores así que al menos la cuota de crimen propiamente tal de la película se deja un poco de lado es algo que yo esperaba mucho más o que al menos me planteasen más crímenes en esta o más escenas de crímenes en este caso más muertes quizás un tanto explícita en esta película pero cuando al final de cuentas torna el thriller hacia en este caso analizar la psiquis de los personajes y un poco entrar en su en su mente y en su obsesión sí que realmente es el personaje de Jared Leto o Sparma es realmente el culpable y un poco ponerlo en los zapatos de estos detectives para buscar estos pequeños detalles y lograr determinarlo es que al final de cuentas la película igual me ganó por ese lado y puedo obviar en esta ocasión es el que para hacer una película con un asesino en serie en realidad no haya tantas muertes en pantalla es algo que en esta ocasión se lo perdonaré a esta película dicho esto en conclusión o en el resumen en este caso es una película que me gustó sí totalmente es una película que me gustó muchísimo no me aburrió en ningún momento me entretuvo y me mantuvo al borde del futón constantemente y es por eso que ya para ir cerrando este vídeo en el gatómetro a The Little Things en este caso le vamos a dar sus cuatro gatitos de cinco y si tú ya viste esta película déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció esta película y si te causó tan tanto mal el rollo como a mí el personaje de Sparma porque a mí era un personaje que en verdad no confiaba absolutamente nada que dijese este personaje de Jared Leto en esta película ahora sí para cerrar este vídeo recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado ya te dejo el enlace con la canela toalto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo ahora es como usted me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo adiós y y y y y